Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí en la clase forestal y estamos con el mazo de los coches, de las motos que se va bufando con, y esta legendaria que es bastante buena, vale, que tiene una serie muy buena, con Loxas, Pioneros de los Rodeos, Vector un PP y cada vez que un amuleto aliado entra en juego durante tu turno, cada vez que un amuleto aliado sale el tablero durante tu turno, invoca al azar uno de los siguientes amuletos que aún no haya sido invocado por esta carta durante este turno. Tengo que decir que yo una cosa que no lo había leído y es cierto, pero es que si salen dos, recupera dos PP y salen dos amuletos, vale, él saca como mucho tres amuletos, así que como mucho, él va a recuperar tres PP y sacar amuletos, luego puede restaurar PP, pero ya no saca más amuletos, vale, no obstante, está muy bien, podemos usarlo en turno 5 si tenemos amuletos en juego, si no podemos utilizarlo en turno 6 y hacer una jugada muy buena, y luego lleva un montón de bichos que se tiene una sinergia increíble, por ejemplo, esta al morir te da un amuleto, el caballito, vale, que este es el más barato, este cuando entra al juego te da el caballo y aparte de tu 1.5 te da la moto, aquí está el caballo, aquí está la moto, este si se le aumenta el ataque o defensa, así, si entra ahí algún amuleto, pega un tiro de atrás a un bicho y nos cura atrás, lo cual está muy bien, y con la evolución nos da el coche, que es el que da guardia. Cartas interesantes también, esta cada vez que sale un amuleto, raba una carta, muy buena, esta con aumento 4 evoluciona, y cada vez que esté cometiendo ataca, obtiene más x más 0, x igual número de amuletos aliados al diferente entre sí, que han salido del tablero durante esta partida, así, si lo hemos jugado después del oxas, mínimo van a salir 3, más lo que tuvieras más, no, lagarto salvaje, que nos da la mano al corzal dócil, y cuando muere nos da la moto, maravilloso, este también está muy bien, juega el corzal dócil cuando entra, y además cada vez que sale, este no está limitado por turno, cada vez que sale un amuleto, va siendo 3 daños a un bicho, y uno a la cara, vale, y con la evolución encima, restora 2 pb, por si queremos combinar cositas, lobos silbano, como bouncer, simplemente, pasto gigante, atojo 1, invoca un corzal dócil, y por 6, invoca todo terreno mágico, bicicleta motorizado, y hace aquí daño a todos los combatientes enemigos, y que igual no me han muerto aliado en juego, normalmente 2, vale, a menos que juguemos el pasto, y después del pasto, juguemos otros bichos, y pueda ser más, no, pero normalmente 2, vamos a jugar el mazo, me ha sorprendido mucho lo de este mazo, porque pensábamos que iba a estar súper súper roto, no sé si es que estamos en una fase muy temprana de la expansión, estamos los primeros días, y realmente no se ha visto el potencial del mazo, o si realmente no era para tanto, nosotros vamos a jugarlo, aviso que aún no es un mazo fácil de jugar, a mi, le he liado un montón, el otro día le estoy jugando en stream, pero bueno, vamos a intentar jugarlo lo mejor posible, enseñarlo, y pasarlo bien, ¿no? que es lo importante, vamos a darle cañita, vale, contra un forestal, lol, vale, nosotros vamos a buscar cositas como el aventurero errante, no dirá, está bien, pero lo vamos a quitar, vigilante del bosque, robando una carta, es bueno, si podéis robar dos cartas, pues mejor todavía, este bicho también es muy bueno, con la evolución, por ejemplo, podríamos jugar esto, luego esto, robar, está bastante bien, Shang y Shaman, este mazo, normalmente, como mucho, llegas a cuatro cartas jugadas, normalmente, normalmente ganas salto y poco más, pero bueno, vale, aventurero errante, luego podemos jugar el lagartete, o el vigilante, yo creo que el lagarto es mejor, yo creo que el lagarto es lo mejor, vale, siguiente turno, pues yo creo que podemos hacer aquí un corzal, es natura, pues yo voy a intentar partir la cara, no, no me complico, a ver, ¿cómo podemos hacerlo que sea buena la jugada? vamos a jugar al corzal, vigilante, robamos una carta, y juego una, o lo podemos hacer al revés, y no roba cartas, pero le pego más, o en vez de hacer vigilante, hacerlo así, 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 y le pegamos dos a la cara, vale, esto me gusta más, que solo son dos dos, vale, son dos dos más de daño, vale, no, no hay que menos parciarlo, son dos daño, ahora se supongo que me limpiará la mesa, o lo intentará, pues los regentes son 6, 8, 10, queda algo vivo, vale, así le hemos dejado ya de vida, yo creo que está bien hecho, ahora tenemos al cazador de Alimaña, para hacer Evo, está guay, vale, hacemos aquí Evo, vamos a jugar el lagarto, vamos a jugar el vigilante, yo creo que el lagarto, aunque no roba la carta, me he perdido el bicho, pero bueno, un punto más de daño lo estoy haciendo, ah, no lo pierdo, claro, ha crecido, vale, todo está bastante bien, ahora podemos jugar corcel, vigilante, robar dos cartas, lleva loxas también, creo que es una versión, entonces si es un mirror, lo que pasa es que él lleva cartas, alguna carta de natura muy buena, y por eso la ha pillado de robar, puede ser, sí, es un mirror, ahora es clarísimo, es un mirror, ah, ya sé por qué lleva las cartas de natura, para jugar más cartas por turno, supongo que debe ser eso, a ver, jugamos esto, no me está saliendo la legendaria, tío, no me está saliendo la gente, no me está saliendo la ley, Pero si él me juega a loxas me va a ganar la partida. No me han presionado mucho al principio. Pero... Lleva eso. No sé qué es. Me tiene rollo. Esto gana el daño. Esto es lo mejor. Pero no necesito robar. No, es mejor el robar. Y ahora viene la pregunta. ¿Me lo devuelvo? Yo creo que sí. Esto es demasiado bueno. Ahí estamos. Ahora lo que pasa es que me faltan los amuletos. Me falta algo que ponga un amuleto. Y ya lo hago bien. Y ya lo hago perfecto. Bueno, por lo menos está siendo chula la partida, ¿no? Me tiene sorprendido. No sé qué es lo que juega él. Evolución. A ver, algo de que me dé un amuleto, ¿por qué? Bueno. Ahora en Mazaloxas. Es con Natura, tío. Qué gracia, tío. Qué gracia, tío. Altradea. Tiene que sacar otro bicho. Está gracioso. Está gracioso. Lo que pasa es que seguramente contra cualquier mazo pierda. Si el mío ya es malo, el suyo aquí encima lleva Natura. Vale. Fue la gira. Pues necesito algo que me dé un amuleto. Es que si no estoy fuera, ¿eh? Creo que estoy fuera. Creo que he perdido la partida. Creo que lo he perdido. No voy a poder pasar por ahí. Ha sido una partida muy rara, ¿verdad? Quizás tenía que haber intentado, puede haber sacado Shiny Shama de alguna forma. Bueno, tengo cosas que hacen daño. Cero amuletos. No. Vamos a echar otro. Ah, qué sad, ¿no? Que ha sido muy mala. He robado fatal. No he robado a Loxas. Si luego ahora no he robado a muletas para activar Loxas. Ha sido un poquito mal. Creo que es un mazo actual que el mío. Y me ha ganado por robar mal. Creo, ¿eh? Lo mismo me equivoco. Vamos a echar otra. Vale, contra el Clerical. Esto, si os lo resumo muy fácil. Si me juega el que hace el área, muy temprano, pierdo la partida. Si no, estamos bien. Voy a quitar esto. Vamos a ver si me quito el me coste a dos. Y nada, a ver si me robo en Loxas. Loxas es necesario. Si en Loxas el mazo petardea un poquito. Quizás el mazo de... Bueno, pues hemos perdido la partida. No quiero ser un poquito pesimista. Pero yo voy a hacer mi jugada súper fuerte. Voy a dejar una mesa súper fuerte. Y él por cero. Me la va a romper y va a ganar. Os lo resumo así, ¿vale? Esto es demasiado, tío. Es la versión de muletas. Vale. Creo que va a dar igual. Esta carta... Parece que cuenta regresiva a día es mucho. Pero... Yo le voy a ganar a esta carta, ¿eh? Creo que es la que está rompiendo ahora mismo el juego. Madre mía, me voy a comer. La típica mesa de artefactos. Que no veas. Bueno, pues señores, os presento la legendaria nueva de Clarical. Me la voy a comer, vamos. Si abre todo eso... ¿Qué puedo hacer yo a la vuelta? Os presento a Selena y... Ese powerplay estupendo. Bueno, pues hemos perdido. Hemos perdido, hemos perdido. Hemos perdido la partida, ¿vale? Vamos a intentar hacer algo, ¿vale? Supongo que esto... Con Evo y alguna cosilla más... Así puedo hacer. Si tengo un poquito de suerte. Voy a hacer la Evo. Más que nada para que... Para que saque un vehículo. Aquí pongo otro vehículo. Y... Te lo damos aquí, ¿vale? Bueno, esta es mejor realmente. Pero bueno. ¿Me puedo devolver este bicho? No me aporta nada en la mesa. ¿Me puede curar si entre tú? No sé, está guay, está guay. Ahora podemos hacer loxas. Salen dos. Meto el cactus y meto el cocinero. Vale, me gusta. Por suerte no se abre. Bueno, no más. Bueno, no se abre eso. Si no, sí que tendría un problema gordo. Bueno, aquí esto me va a dolar. Las cosas como son. Pero bueno, ahora... Podemos hacer cositas. Bueno, dejamos loxas lo primero. Pongamos esto. Regulamos dos pp. Sale el último. Vale. No sé si hacer la evo para sacar otro. Reocupar más papas todavía. Yo creo que sí. Aunque esto es un 1-4. Esto... Bueno, esto que saca. Es que saca el mismo, tío. Bueno, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, ¿vale? Es que se me va, ¿eh? Vamos a traer esto aquí. Esto aquí. Y esto, aunque no tenga la evo. Pero bueno. Me tiene que dar un daño. Vale. Bueno, tenemos otro loxas. Lo bueno es que es un 7-8. Lo bueno es que si no puede abrir esto, es que esto le va a pegar muy fuerte. Esto, ¿cuánto gana ahora? 3-4. Ah, va a ser doloroso porque pierdo el... De forma el 7-8 no me lo matas, ¿eh? Porque es un 4-4. 4 y 2 son 6. El problema es que no tengo nada de artefactillos. Se puede pegarse toda la cara, evidentemente. Ah, vale. Tiene eso. Pues... Pues me he muerto. Porque esto no se lo limpio. Bueno, me he jugado, supongo. Nada, no puedo hacer nada, ¿vale? Vamos a jugar esto Hacer esto aquí Jugar esto aquí Ganar el salto Estoy a uno Estoy a uno de vida Madre mía, el amor hermoso, que duro, tío A ver qué roba Si gana un... Si mete un amuleto, gana ¿Por qué me mata el siguiente turno? Me hace uno Me tendría que entrar el de curarme De dos deck Ah, pues ha quedado Porque si entra un amuleto Así que pega así, ahora le da el DS Y el siguiente turno, si no me curo, muero Esto no me cura Pues bien, Wado No, es que... Si de Juan se le da tan pronto Pues tan muera y ya está Es que ha sido demasiada mesa Ha sido demasiada mesa Ha sido demasiada mesa Quizás he cometido algún misplay En el trade Tendría que tradear quizás el cactus Aunque hubiera perdido un bicho Para sacar uno más No, no sé Ay, como me atracan, tío Vamos a echar la última partida La anterior más que atraco ha sido rara Ha sido mala Mala mano Y esta ha sido directamente atraco Vamos a echar la otra Pues la percepción que estoy teniendo yo Con este mazo Es que no es tan malo Pero sí que es difícil Sí que es difícil Y noto que yo estoy cometiendo misplay en las partidas Quizás si no los cometiera Seguiría perdiendo Muchas de esas partidas que estoy perdiendo Seguiría perdiendo Pero quizás otras no Entonces puede ser interesante También el mulligan Quizás hay que buscar las locksas a full Hay que intentar aprovechar el máximo Toda la habilidad Vale, eso está bien para él supongo Por esto aquí No tengo turno a dos Bueno, eso no importa Vamos a jugar lagarto al tres Al cuatro podemos jugar radiante Y limpiar la mesa Supongo que no hago nada Pues no puedo No es porque no quiero Y no es porque no puedo Y supongo que es mejor lagarto ¿No? Siempre Vale, estoy dejando un 4-4-4-4-4 Vale Loxar me parece no lo voy a poder jugar al 5 Aunque creo que estoy forzado Aunque hago una jugada muy mala A ver qué hace él Si me pega toda la cara Radiante se queda genial Si te la vea Pues Voy a hacer radiante igual 7-8 Sí Vamos a jugar esto Vamos a hacer esto aquí Perfecto Y esto sí está chulo Madre mía El Loxar me va a matar Bueno, realmente 4 Saca otra amulata El mío también va a ser bueno Me saca dos Tenemos esto Tenemos esto Tenemos cosas buenas No me juega Loxar Yo no le voy a perdonar Y me ha tirado dos Que lo mismo es mejor hacer cocinero Aventurero Y pegarle a la cara Me curo un poquito Espero que sea Que lo hará Puede incluso haber hecho evo en el lagarto, ahora que lo pienso, aunque en las evas guardarlas tampoco me desagrada Esta me limpia todo, bueno me pega todo a dos tiras Buena por Abel el Oxus que va a ser buenisimo Y por 4 que me juegas, padre Me vendría a tener alguno que hiciera efectos al entrar en juego, ninguno de estos lo hace Vale No, no me voy a dejar bien recuperamos uno no voy a poder jugar ay que mal que mal bueno no tan mal tengo otro Loxas, no se va mal otro que lleva natura la gente está experimentando cosillas, está metiéndole cosas en natura por eso digo yo que esto es un mazo que no es fácil y necesita mucha experimentación ojalá se pueda llegar a ser algo con la clase fuerte porque si no se puede hacer algo con este mazo es un poco una pena eso con natura es bueno pues esto le da bien jugado no me ha ganado nada pero bueno, creo que hemos aprendido algo en este vídeo es algo muy importante este mazo es asqueroso es una basura este mazo no sirve para nada que la gente el día uno día dos siempre hay alguien que dice este mazo es una basura y no va a valer para nada en toda la expansión hay gente que lo dice no hay que darle una pequeña oportunidad que tú estás perdiendo como yo estaba perdiendo aquí quizás significa que la lista no está bien hecha uno que no la juegas bien dos o tres que realmente sea malo pero no puedes decir directamente es malo yo pierdo con él es malo no es tu tu juego lo mismo estás perdiendo porque la estás jugando malo lo mismo estás perdiendo porque la lista todavía no está optimizada y estás jugando una lista que es mala en el meta actual un montón de cosas mi consejo si si os gusta experimentar aprovechad estos días porque estos días sí que se puede experimentar podéis estrellaros contra una pared pero también os puede salir muy bien y es divertido cuando pasen dos semanas tres semanas ya no se va a poder experimentar mucho porque van a estar las listas fuertes fuertes van a estar fuertes de verdad y espero que Forrestal salga una lista que sea mejor ojalá y esperamos que sí nos acaba de ganar uno con con cartas naturas no ha salido otro con cartas naturas quizás se está probando ahora con cartas naturas quizás esa sea la solución los naturas son amuletos muy baratos que se rompen muy fácil pero bueno ya lo veremos estos días esto va a ir cambiando y ya está pues espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado podéis darle like podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros nos vemos adiós con cartas naturas